Curso de finanzas personales en boluda.com Muy buenas a todos y bienvenidos al curso de finanzas personales en el que vamos a ver todo lo necesario para llevar al día nuestras finanzas personales Vamos a perderle el miedo a analizar nuestra economía para poder optimizarla al máximo Vamos a dar algunos consejos y hábitos que deberíamos tener en cuenta y vamos a corregir algunos errores comunes que cometemos con frecuencia Vamos a crear plantillas muy intuitivas para el control de nuestros ingresos y gastos sin complejidades para que no nos cueste llevarlo al día y tener nuestras finanzas en orden También dedicaremos un espacio para resolver dudas y preguntas relacionadas con bancos y hipotecas Y para rematar descubriremos una serie de aplicaciones muy útiles para gestionar la actividad diaria Todo esto y mucho más en boluda.com Echale un vistazo que está estupendo